Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Bueno, bastante contento por compartir contigo este rato y esta oportunidad. La verdad que se nos había demorado un poco en estos días. Sí, sí, y un día y después tuvimos fallas de Internet, pero ahí vamos. Claro, claro. Hay un tema interesantísimo que vamos a tratar, que es el de la idea, la noción de economía colaborativa. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste todo esto de economía colaborativa en una visión amplia, ¿no? Para después ir aterrizándola a temas concretos que nos interesa que desarrollemos. Bueno, sí, efectivamente el tema de economía colaborativa es muy viejo. De hecho, hay casos de economía colaborativa compartida de la época de la Edad Media, ¿no? Se hacía mucho con los temas rurales. Ahora, el mayor auge que vemos hoy día, sí es más reciente. Estamos hablando del año 2008, cuando la última crisis financiera que arropó gran parte de Europa y Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Eso, esa crisis financiera trajo mucha, como muchos cambios, pues, de paradigmas de la manera de consumir y de la manera de proveer de bienes y servicios. Esa economía le han dado los académicos diversos nombres. Algunos le llaman economía compartida, otros le dicen economía colaborativa, otros le llaman economía de acceso. Básicamente está fundamentada en la optimización del uso de activos, el compartir activos. De esa manera, bueno, los optimiza y está también concatenado con el tema del impacto ambiental y porque tiene que ver con el tema del consumo colaborativo, el evitar desperdicio de recursos, de alimentos y también con el impacto social, ¿no? Porque tiene un gran componente social en cuanto a la generación de empleo y de actividad de economía real. Porque justamente como lo acabo de decir, pues, su auge vino un poco luego de la crisis financiera y allí se hablaba mucho, o la generación de Millennial, que han sido los mayores exponentes, se han quejado un poco que los sistemas financieros tradicionales eran un poco basados en base a especulación, ¿no? En base a burbujas, pero no con un impacto en economía real. Y aquí ellos buscan que sean impactos de economía real, pues, de generación de empleo, de riqueza y de compartir experiencias además. Mira, mencionas unos elementos bien interesantes. Uno de ellos es que esto no es algo nuevo. O sea, esto tiene muchísimo tiempo. Es la idea general de optimizar lo mejor posible los recursos con los que se cuentan, ¿no? Pero también mencionas, a pesar de que es algo viejo, estás haciendo menciones de algo muy reciente. Los millennials. La identidad que tienen con estas nuevas formas de intercambiar. Y ahí es donde vamos a meter algo bien interesante, que es la tecnología. Porque la tecnología de hoy no podemos compararla siquiera a la de hace 10 o 15, y quiere decir, mucho tiempo más atrás, ¿no? O sea, los avances anuales, por no decir casi que mensuales, son bárbaros. Incidencia de la tecnología en estas formas de economía colaborativa. Sí, bueno, exacto. Acabas de tocar un punto súper importante. Lo que ha hecho justamente ese renacimiento, ese relanzamiento, y además un crecimiento exponencial de estos modelos colaborativos, es sin duda la tecnología. O sea, sin la tecnología actual no hubiese sido posible, ¿no? Porque la economía colaborativa o de compartir tradicional era en base a lo mejor a tu vecino, a tu círculo más cercano. Con el uso de la tecnología y el internet, sistemas de geolocalización, big data, inteligencia artificial, todo el tema de marketing digital, ya el crecimiento se hace exponencial y abarca muchos mercados. Y este es un sistema que tiene otro elemento muy importante, que es en base a la confianza. A la confianza porque es una economía donde tú compartes un activo con muchas personas. Y esa confianza viene de la mano hoy día con lo que tiene que ver con la reputación digital. Porque vemos cómo las redes sociales funcionan de una manera bastante importante para construir esa identidad, en la cual una persona puede tener referencia de otra persona y de manera pública, pues, sirve como una especie de auditoría, pues, social frente a las personas que intercambian estos bienes, estos bienes, pues, que son parte de la economía colaborativa, que vemos que está metido en muchos aspectos o en muchos sectores, ¿no? Lo más clásico que conocemos es Uber. Se ha utilizado ese término, de hecho, se dice la uberización de las cosas, ¿no? Ahí, pero también hay, en el caso de servicios o también compartir para hospedaje y diversos sectores económicos están metidos en economía colaborativa. Entonces, Nicolás, mencionas a Uber, yo creo que es obligatorio siempre tenerlo en cuenta cuando hablamos de este tipo de economía colaborativa y de tecnología, porque tienes un dueño de un vehículo que no necesariamente es de la compañía. Tienes a alguien que lo conduce, que puede que sea el dueño, puede que no. No, tienes entonces el usuario que es el que está acostumbrado a un taxi, pero entonces a lo mejor tenías que ir a la agencia de taxi, no había una optimización y de allí tienes GPS, rutas, cobranza, valoración de, o sea, una cosa de verdad que era inimaginable hace, no estamos hablando de muchos años, hace pocos años. También tienes el tema de Airbnb. Airbnb también es algo impresionante. O sea, cómo poder optimizar un cuarto, una habitación, un cuarto, un inmueble completo, porque tú tienes ambos extremos de los mercados, quienes tienen unos recursos y quienes los necesitan y los pones así. Y ya acercándonos a nuestra realidad venezolana, ¿qué experiencias tienes tú de conocer otro tipo de ejemplos de economía colaborativa? Sí, bueno, eso que dices es bien interesante, ¿no? Y el caso de Airbnb, que recientemente hizo su salida a bolsa, y me llamó la atención porque decían que el capital, pues, que tenía Airbnb era mayor a todas las cadenas hoteleras juntas, ¿no? Mayor que Hilton y no recuerdo si Meliá o varias cadenas hoteleras que sumadas juntas en su patrimonio. Airbnb, que simplemente es una plataforma, pues no es dueña como tal de activo físico, tenía un patrimonio mayor. En el caso concreto venezolano, no hemos visto mucho el auge en cuanto a economía colaborativa. Este relanzamiento tiene que ver, como lo dijiste hace unos minutos, con el tema de la tecnología. Eso se pudiera mezclar o, o si se quiere, se puede insertar en lo que se llama el fintech, que es un área que tú tienes bastante conocimiento de ello, puesto que con ese tipo de tecnología sirve para acelerar los intercambios, pues, de bienes y activos. Hay otros sectores, como el caso del sector agropecuario, que es un sector en el cual estoy bastante vinculado, puesto que, como sabe, soy ganadero y estoy metido en la ganadería. Además, hago vida gremial. Soy presidente de ASO CENEPOL, que es una asociación de criadores de ganado que tiene más de 20 años de fundada acá en Venezuela. Y también soy director del Consejo Venezolano de la Carne, CONVECAR, que también es un gremio bastante importante, de mucha trayectoria. Es un gremio, CONVECAR tiene más de 30 años también de fundada. Y hemos visto cómo hoy día, a raíz de los cambios que se están dando en la economía, existe mucha capacidad ociosa, muchos activos que están subutilizados. Allí vemos un nicho bastante interesante donde se puede potenciar mucho para hacer esa conexión, porque la economía colaborativa, básicamente, como bien lo dijimos, se trataba de compartir activos, de compartir activos que están subutilizados. Pues el caso que vimos de Uber, una persona que tiene un vehículo que no lo está utilizando, lo comparte con otra persona y le presta un servicio. Acá vemos hoy en día cómo, a raíz de la reducción, pues el tamaño de la economía venezolana, la capacidad productiva está, si se quiere, ociosa, pues con falta de producción y falta de productividad. Allí hay un sector bastante y una oportunidad de mejora bastante importante y bastante grande, donde podemos nosotros, valiéndonos de estas tecnologías que hay hoy en día, de marketing digital, de internet, de sistemas de geolocalización, generar confianza para atraer y conectar personas que están en la ciudad con las personas que trabajamos en la actividad agrícola, pues en el campo. Para compartir estos bienes, o compartir de alguna manera el know-how, la experiencia, los recursos, los bienes, los activos, con personas que a lo mejor estén interesados en obtener algún tipo de beneficio económico de esa actividad, pero con un valor agregado, que además es la experiencia. O sea, porque el tema de economía colaborativa tiene mucho que ver con la experiencia. Estamos hablando de que se busca una vinculación, lo que se llama también P2P, sistema peer-to-peer, que son sistemas donde están, vamos a decirlo, en situación de igualdad, dos personas, y de esa manera pueden aprender, pues tener una experiencia a lo mejor de una actividad que no conocen, y con economía colaborativa se puede lograr hacer. Mira, me llama mucho la atención, porque cuando uno tiende a ver la actividad ganadera en general, es como muy tradicional. Entonces vemos que a pesar de que hay muchos adelantos, los adelantos los verías, o la gente piensa que es nada más a lo mejor el tratamiento del animal, procesamiento, etcétera, y no ve cómo la parte incluso de mercadeo digital, la parte incluso cómo tiene que ver el trato que se le da a la captación de, no solamente los recursos materiales, sino la ubicación de todo lo que es la cadena, la cadena desde que tienes un animal en pie, luego va, lo engordan, ¿cómo se vería beneficiado? No solamente el productor cárnico en Venezuela, sino la sociedad venezolana en general, con unas plataformas de lo que denominaríamos crowd farming. Sí, acabas de tocar un punto bastante importante, ¿no? Porque, bueno, además de los beneficios económicos que puede tener cualquier actividad en el concreto del sector agropecuario, se vislumbra que el petróleo como tal quizá le puedan quedar algunos 10 años como una, como el monopolio de generación de energía. Quizá unos 10 años ya será una alternativa más frente a otras fuentes de energía. Estamos hablando que hoy en día se puede hacer energía o combustible o biodiesel desde lo que uno llama el monte, pues, del pasto, de la grama. Eso es una realidad ya, eso no es algo futurista, eso es algo que ya existe. Entonces tenemos que ir pensando eso. Y sin embargo, en Venezuela tenemos un gran potencial agropecuario que quizá nunca llegamos a desarrollar porque tuvimos la fuente de dinero proveniente del petróleo. Pero quizá ya es hora que podemos ver otros sectores, podemos ver otros modelos de negocio que pudieran ser fuente importante para la generación de riqueza de Venezuela. En el caso concreto de la ganadería, en el caso concreto de la ganadería, es una actividad compleja que es un ciclo productivo por lo menos de tres años. En ese ciclo productivo, ahí hay una gran oportunidad de mejora. Esa oportunidad de mejora es optimización de la cadena de suministro. Normalmente suelen haber muchos intermediarios. El ganadero criador es un actor, luego está un ganadero que levanta, es otro actor, luego está otro ganadero que es un cebador, que es otro actor, luego tienes un mayorista que es otro actor, luego tienes un distribuidor que es otro actor y luego el consumidor cuando va al supermercado y compra un producto, una carne, normalmente no sabe ni siquiera qué tipo de carne está comprando, ni el origen de la carne, ni de dónde viene. Y el ganadero criador se queja de que resulta que su mayor esfuerzo no es retribuido y quien más gana es el último eslabón de la cadena que es el comerciante. De manera que con este tipo de sistemas de economía colaborativa pudiéramos optimizar esa cadena de valor para que el consumidor obtenga un mayor beneficio, obtenga trazabilidad, obtenga garantía, tenga confianza en el producto que está consumiendo y a su vez el ganadero obtenga mayor valor por su trabajo. O sea, que tienen muchas oportunidades de mejora. Mencionas recientemente un tema interesante, una palabra mágica, que es trazabilidad. Yo creo que con las nuevas tecnologías perfectamente quien vaya a comprar una carne pudiera hacerle el seguimiento de quienes estaban en toda esa cadena, incluso llegar hasta el inicio de la producción cárnica desde que estaba el animal pequeñito que sale. Tú formas parte de un proyecto bien interesante, eres el promotor. Me gustaría que habláramos un poquito sobre ese proyecto en cuanto a una visión muy, muy puntual. El problema existente en el sentido de cuál es la situación que te inspiró en crear esa solución, cómo la estás abordando y hacia dónde pudiera dirigirse. Sí. Bueno, allí hay algo bastante importante, ¿no? Y quizá tocaría dos aspectos, ¿no? Acabas de mencionar algo la trazabilidad. Recientemente, en la asociación CENEPOL, nosotros aprobamos como gremio un programa que es pionero en Venezuela, puesto que no existe ningún programa que certifique y garantice una trazabilidad. Aquí normalmente la carne vacuna se vende de manera indistinta, sin diferenciación. La gente suele ir a la carnicería y compra una carne y normalmente no sabe en realidad el origen de la carne ni de qué tipo de animal. Inclusive hoy día se vende mucho animal bufalino y se vende mezclado pues con el vacuno, sin que el consumidor lo sepa. Lo cual no es que es malo o bueno, pero no hay esa transparencia. A través de este programa de trazabilidad que adelanta la asociación, la asociación va a ser el ente auditor externo, imparcial a nosotros los ganaderos, a nosotros los socios, a nosotros los criadores, va a ser quien va a certificar esa cadena de trazabilidad. Con toda la data que se va a recoger desde la información de los padres, de los terneros, de los becerros, hasta que el novillo final llegue al matadero, al sacrificio. Eso por un lado, pues, eso apuntando un poco en esta onda de la trazabilidad, en la cual ya hay muchos países que tienen muchos años de adelanto en eso. Estamos entrando un poquito tarde acá en Venezuela, pero ahí vamos. A la par de eso, un grupo de ganaderos estamos adelantando, pues ya lanzamos al mercado, ya tenemos la iniciativa de manera abierta, pública, porque eso es un trabajo en realidad que nosotros tenemos ya más de 10 años capitalizando, pero sin embargo no lo habíamos hecho abierto al público. Es un poco lo que hablábamos hace rato de la economía colaborativa, que a raíz de la tecnología, un negocio que quizás antes era muy cerrado, así aún nos ha llegado. Ahora con la tecnología tú lo puedes masificar y abarcar un mercado mayor. En ese sentido, lanzamos la primera plataforma de crowd farming de Venezuela, que es la economía colaborativa, una plataforma de ganadería colaborativa que se llama Clave Ganadera. Con esta iniciativa, nosotros estamos, por un lado, solucionando problemas de financiamiento a pequeños y medianos ganaderos, por un lado, y por otro lado, estamos ofreciendo una alternativa de inversión de manera directa en la ganadería a consumidores o inversores. Con el valor añadido, que además de obtener una rentabilidad económica, esas personas van a conocer de primera mano todo lo que tiene que ver con el negocio de la ganadería. Porque queremos crear conciencia sobre la importancia de la ganadería. Venezuela es un país que durante nuestra historia reciente vivió muchos años de subsidio, donde se importaba mucha carne, donde se habla de un alto consumo per cápita, pero resulta que eso eran unos consumos en base a subsidio y de una producción importada. Ahora nosotros tenemos que resaltar el valor de nuestra producción nacional, de que las personas que están en la ciudad no piensen que la carne sale de la nada, sino que aprendan, que eso es un trabajo bastante complejo, en el cual intervienen muchísima gente, donde se generan muchos empleos directos e indirectos, puesto que allí intervienen desde los que estamos, pues como gerentes o administradores de la finca, pero también tenemos jornaleros, tenemos taporales, tenemos veterinarios, veterinarios, tenemos camioneros, transportistas, mayoristas, distribuidores, carniceros, mucha gente que está vinculada a la cadena productiva del circuito cárnico. De manera que eso es una de las propuestas de valor que nosotros queremos resaltar con clave ganadera. O sea, conectar el campo con la ciudad para que la persona, además de obtener una rentabilidad económica, adquiera algún otro conocimiento, sepa que está siendo un agente de transformación social por la cantidad de empleos que se genera, y también nosotros, puesto que las personas o las fincas aliadas que trabajan con clave ganadera, son personas que estamos apostando hacia el impacto ambiental, con planes de arborización, con planes de conservación de nuestras cuencas hidrográficas. En la mayoría de nuestras fincas cursan ríos, lagunas, represas. Siempre estamos cuidando el medio ambiente, evitando la tala, evitando la quema, deforestaciones. Apoyamos las escuelas rurales que están cerca de nuestra finca. Eso es una labor social bastante importante, puesto que hoy día esas escuelas están prácticamente en el abandono. Y los que estamos en el campo somos los que, en cierta manera, los socorremos a ayudar con algunas necesidades. Mira, es interesante porque cuando tú estás exponiendo, yo me imaginaba sentado comiéndome una carne, y uno desconoce todo el trabajo que está atrás, incluso desde conseguir el financiamiento para iniciar la operación. Vamos, y además soy un enamorado también, no solamente de la carne, de la buena carne, sino de la tecnología, ¿no? Y cómo todo esto es posible a través de una tecnología que es una aplicación. Yo puedo bajar, eventualmente, una aplicación y tú pudieras poner el equivalente a, ¿cuánto? 200 dólares, 200 dólares. Y explícanos un poco cómo sería eso. Yo, caraqueño, en mi ciudad, y yo quiero invertir en el producto cárnico o en toda la cadena, porque no es el producto en sí, es en la actividad como tal. Una cantidad de dinero, ¿y cómo hacemos con eso? ¿A dónde se va? ¿Y qué beneficios pudiera tener yo? ¿Qué beneficios puede tener el productor? ¿Y qué beneficios tiene, a lo mejor, imagínate un restaurante o la sociedad general? ¿Cómo lo vemos en las distintas perspectivas? Sí, bueno, eso que tocas es bastante interesante. En estos momentos todavía no tenemos un desarrollo tecnológico tan avanzado, sin embargo, eso está en el plan. Eso está, como decimos nosotros, en nuestra segunda etapa. Nosotros queremos migrar hacia, como tal, una plataforma fintech, que pueda tener acceso a ella cualquier persona de cualquier lugar del mundo, no nada más inversionistas venezolanos. Y que podamos, ahora en este momento somos siete ganaderos, siete fincas que estamos en clave ganadera, pero que podamos, a medida que vayamos creciendo, ir sumando más ganaderos que se puedan integrar. Como lo dije hace rato, nosotros nacemos como una alternativa de financiación. Hoy día en Venezuela el financiamiento es si se quiere nulo o inexistente. Y el ciclo productivo es un proceso bastante largo que no tiene un flujo de caja tan continuo como una actividad comercial. Esto es un proceso que tiene un ciclo biológico, que por mucho que uno quiera apurarlo, no puedes apurarlo. Entonces, el ciclo, la preñez de la vaca dura nueve meses, eso no podemos apurarlo. El ciclo de cría, que mientras el ternero está con la vaca, dura siete meses, ocho meses, eso no podemos apurarlo. Y después tenemos la fase de levante, que suele ser de doce meses, y la ceba, que suele ser de seis meses. Allí podemos optimizar recursos y podemos mejorar las ganancias de peso para mejorar la rentabilidad y acortar en algo los tiempos. ¿Cómo puede participar una persona que está en la ciudad? Bueno, nos puede contactar. Nosotros hoy día tenemos una plataforma web, tenemos actividad en las redes sociales, donde están nuestras direcciones y nuestros teléfonos. La empresa como tal, las operaciones están en Maturín. Sin embargo, ahora tenemos una oficina acá en Caracas, en Santa Paula, en el Centro Profesional Santa Paula, donde pudieran contactarnos. Nosotros trabajamos a través de un contrato, básicamente es un contrato de compra-venta, con un pacto de retracto y una prestación de servicio. O sea, es un contrato, si se quiere, sui generis, muy particular para integrar toda la operación. La persona que nos contacta y quiere participar de nuestra alternativa, se suscribe el contrato entre la empresa y ese inversor, hace el pago a la empresa, se le entrega su contrato con su certificado de propiedad, con sus animales perfectamente individualizados e identificados. No está invirtiendo en un fondo, no hay una actividad de intermediación, sino una participación directa en unos animales que esa persona está comprando. Con eso, el ganadero va a poder continuar su ciclo productivo hasta el final y en el caso de clave ganadera, nosotros como tenemos distribución de carne, nosotros llegamos hasta el consumidor final. De esa manera, cuando capitalizamos todo el ciclo productivo, tenemos una mayor captura de valor, optimizamos recursos, tenemos mejor rentabilidad y podemos compartir con la persona o el inversor de la ciudad que venga a ser nuestro socio comercial o nuestro aliado. Mira, y lo más importante, o una de las cosas bien importantes que yo veo es la calidad, no solamente del producto final, sino de todo el proceso, porque se optimiza de mejor manera todo lo que es la parte veterinaria, la parte de verificación, la parte de la transparencia, como estábamos hablando, y bueno, el beneficio es global. O sea, de verdad que no hay razón distinta a no creer en proyectos como este. Sí, así es. Ahora que dices eso de la calidad, es importante porque en el caso nuestro, nuestra propuesta, pues, por el tipo de ganado que manejamos y el tipo de sistema que tenemos, estamos enfocados hacia un nicho de producción de carne de calidad. O sea, vemos hoy día cómo en Venezuela, aún con toda la crisis que hay, se está trayendo mucha carne importada. Y entonces ahí decimos, bueno, ¿y dónde están los ganaderos venezolanos? Claro, resulta que dentro del universo general que hay en la ganadería venezolana, hay muchos tipos de operaciones, como decimos nosotros, cada finca es un mundo. En esto no hay nada escrito, ni ningún ganadero que te diga, mira, mi realidad es esta. No necesariamente esa realidad es igual a la de otro ganadero. Varía incluso la zona. No es igual el ganadero que está en una zona, en un determinado estado, al que está en otro estado. Son sistemas de producción diferentes, son realidades diferentes, son problemáticas diferentes. Nosotros estamos apuntando hacia una producción de carne de calidad para llegar a un sector que básicamente está hoy día, aunque parezca paradójico, desasistido. ¿Cómo se está asistiendo? Con carne importada, carne nacional de calidad, con trazabilidad, con garantía, con buena presentación, con seguridad del producto que se está comiendo prácticamente inexistente. Eso lo hemos hablado con muchos distribuidores, con muchos bodegones, con gente que vende carne al detal, y siempre nos piden, siempre nos piden producto y más que nosotros estamos cortos por lo que estaba diciendo hace rato, pues el ciclo productivo es bastante largo, no es un ciclo corto y lleva su tiempo. Entonces, con una iniciativa de esta se puede optimizar los ciclos porque mejoraríamos los sistemas de alimentación, los sistemas de manejo, los sistemas sanitarios y pudiéramos entregar un producto de manera más fluida. Mira, y la tecnología está, la tecnología está allí. No es que no haya que inventar nada, lo que hay es que adecuarlo a cada una de las regiones. Porque me imagino que así como tú señalas, la realidad del estado Monagas será distinta a la de los del llano de Varinas o de Apure o de Huarico y por supuesto la logística adecuada y la tecnología nos ayuda muchísimo en eso. Sí, efectivamente. Hoy día, por ejemplo, además de todos los programas que nosotros tenemos en cuanto a manejo de rebaño, donde tenemos todos los reportes de nacimientos, de pesos y todo ese tipo de información, hay hoy también sistemas de geolocalización, ¿no? Que por ahora no están previstos, a lo mejor en una segunda etapa, por temas de costos, ¿no? Quizás son sistemas que son bastante costosos por unidad animal y eso encarece un poco el producto final. En el caso concreto de Uruguay, que es una potencia bastante grande, portadora de carne en muchos años, ellos hablan de que solamente el costo de esos sistemas de geolocalización y todo el proceso de trazabilidad se estima más o menos en 50 dólares por unidad animal. Entonces, en el caso nuestro venezolano, cuando uno le transmite ese costo a un cliente y le dice, mira, nada más por este sistema tiene que pagar 50 dólares, quizás la cuenta de resultados se ve un poco afectada, ¿no? Pero sí, hay mucha oportunidad de mejora, hay mucha oportunidad de mejora, lo otro importante es reconocer que tenemos un gran potencial y entender que el negocio ganadero en Venezuela es perfectamente viable. Acá, yo diría que es de los países en el mundo donde el costo por ternero es el más bajo del mundo. Es un negocio altamente rentable y competitivo, simplemente que es un proceso largo, hace falta gerencia, hace falta gerencia, vemos como todavía en el gremio hay muchos ganaderos de la vieja guardia, personas que a lo mejor tienen que aplicar mecanismos gerenciales o sistemas administrativos porque la economía es más competitiva, ya no tenemos los subsidios, ya no tenemos los sistemas de protección, entonces ahora tenemos que empezar a administrar mejor los recursos, pero siempre apostando a la ganadería de base de pastoreo y nuestro potencial y nuestra ventaja comparativa con cualquier otro país de Latinoamérica es el pasto. A veces algunos ganaderos se quejan y yo tengo, yo soy el anti-queja, yo soy positivo porque le digo para llevar una ganadería eficiente tienes que saber de economía, saber la rentabilidad, nuestra ventaja es la hectárea de pasto, mientras una hectárea de pasto en la pampa argentina te puede costar 20 mil o 30 mil dólares, la hectárea de pasto venezolana tiene un costo menor, por lo tanto tu rentabilidad es mucho mayor, o sea, eso es una cuenta muy básica, sin embargo muchos ganaderos no ven eso, de manera que allí tenemos nuestro potencial, ese es nuestro principal activo, la hectárea de pasto y el nojado, conocer el negocio, conocer de la cría, conocer de la raza, de razas adaptadas, de razas adaptadas al trópico, de sistemas de manejo, de planes sanitarios, ahí tenemos un mundo de posibilidades para de verdad hacer de Venezuela una potencia en ganadería. Mira, de verdad que bueno, la ganadería como cualquier otra área llega un momento que hay que mantenerse al día, estudiando y vemos cómo estas tecnologías ayudan también a obtener conocimientos de otros lados y apoyarse en otras áreas. Mira, yo no sé si fue buena idea que habláramos en este momento porque yo no había comido y tú me mencionas Uruguay, me mencionas Argentina y entonces hablamos de carne y yo me estoy imaginando así un buen plato de una buena corte de carne y yo quiero invitarte y es más si tienes miembros gremiales para que nos expliquen a los caraqueños o los ciudadanos en general que creemos que la carne cae así desde el cielo solita y nos den un paseo por todo lo que era la actividad ganadera en Venezuela porque Venezuela en momentos históricos fue un buen suplidor de carne mundial ¿no? Y son cosas que uno las va escuchando pero no de manera digamos hilada una con las otras y quién mejor que ustedes que son conocedores de la actividad para que hagamos una actividad que nos diga pues de dónde viene la carne y cómo vienen las ventajas por qué está el engorde por qué están los tiempos los lapsos y hacemos una presentación así ¿qué te parece? Sí, genial claro que sí podemos organizar algo de eso hace unos días hablaba con un amigo el profesor Warner Gutiérrez ¿no? y comparte pues el mismo entusiasmo y el positivismo que yo tengo por el sector y decíamos bueno pasó la época de sembrar el petróleo siempre se habló de eso de sembrar el petróleo bueno lamentablemente no se sembró y estamos donde estamos pero resulta que vamos a tener que volver al pasado que es eso que tú estás diciendo Venezuela en su época la fuente de generación de ingresos de las exportaciones era básicamente exportación de café exportación de cacao y exportación de ganado cuero sebo y productos agrícolas ¿no? entonces bueno estamos un poco en esa onda ahora viendo cómo está renaciendo el sector agrícola con muchas dificultades con muchas dificultades a pequeña escala porque la economía de verdad que está muy contraída es una economía muy pequeña pero el potencial que tenemos básicamente pareciera que está enfocado hacia las exportaciones hacia las exportaciones y el mercado nuestro como tal no tiene la capacidad pues de absorber nuestra producción mira interesantísimo mira entonces vamos a hacer algo vamos a coordinar una invitamos a la gente para que hablemos de carne y entonces ustedes nos explican todo ese proceso me gustaría muchísimo me gustaría muchísimo y yo sé que muchos de los que nos ven van a estar bastante complacidos y vamos poniendo fotografías o videitos que pueda ilustrar de mejor manera ese ese contenido que nos va a dar sí claro que sí claro que sí ahora en Asocenepol estamos ahorita bueno de frente con eso tenemos una mesa técnica integrada por 17 veterinarios 17 veterinarios gente profesional capacitada por el programa de certificación de carne que son los que van a visitar las fincas a recoger toda la data todo el programa informático para la garantía de trazabilidad porque como yo les dije a ellos calidad es cumplir lo que ofrecemos eso es calidad excelente excelente Nicolás maravilloso conversar contigo y tenemos entonces esa cita vamos a coordinarla para hablar de carne seguro que sí bueno un placer Roberto de verdad que agradecido pues por la oportunidad saludos gracias 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 Gracias.